Bien señores, tenemos 1447, tenemos 12 días de gobierno de Danilo Medina, restan 1447. Como es un gobierno que no se va a reelegir, yo quisiera no ser muy reiterativo, tratamos de no ser reiterativo y justamente antes de comenzar el programa dijimos que hay algunas palabras que uno tiene que obtenerse de repetir, aunque es bueno repetir las cosas, pero a veces los oídos se molestan cuando oyen mucho repetir algo. En este programa por ejemplo, el tema de la sociedad civil, participación ciudadana, Dan Mitrione, Dan Mitrione, resulta que a veces suenan mucho, pero ellos suenan más con sus hechos que no descansan. Por más que lo mencionemos, hay que tomar en cuenta, sobre todo en este momento en que se está hablando de crímenes, muchos muertos, y sobre todo crímenes que hemos decidido borrar de los medios de comunicación. Aquí han ocurrido hechos en los últimos 20 años, que la prensa decidió borrarlos. Y nadie, las investigaciones que se hacen periodísticas lo han sacado de su agenda, pero además de eso, estamos viviendo la época de la soberanía global, todo el mundo cuidando su visa. Yo vi dando una noticia sobre un señor que fue acusado de proteger un narcotraficante, que lo llevaron, cogieron el tema y lo llevaron a Luis Álvarez Renca, olvidándose que aquí se mató un senador de la República. Óyeme bien, que aquí se mató a un banquero, y que alrededor de ese banquero circularon cientos de litros de sangre, porque esa sangre que medida, yo creo que hay que medirla por cubeta. Sin embargo, banqueros, todos están condenados a 10 años, la mayoría tiene más de 5, y aquí ningún narcotraficante, con excepción de Florian Feli, ha estado, incluyendo al que acusan hoy de ser protegido, no está preso. El que protegió a, el que el procurador o el director de prisiones lo protegía, no está preso. Pero entonces, por primera vez, hay banqueros presos. Todos los días, alguien protesta porque lo quieren en las peores condiciones. Hay gente que le tiene hasta odio, hasta odio le tienen. Entonces, yo me pregunto, ¿y cuál es el malo? Aquí hay, pero hay muchos, muchos, muchos crímenes que están tranquilitos, ¿eh? Aquí ni siquiera el Senado pidió, pidió una investigación de la muerte de su, porque la hermana cogió el cargo y todo se quedó así. Sí, pero eso me da justificación para dejar el asunto en la indiferencia. Era un senador de la República, entre muchos de sus iguales, que tenía que pensar en que un órgano del Estado como ese tenía que autoprotegerse para la posteridad. Bueno, con respecto a los 12 días que lleva el gobierno, yo creo que el gobierno debemos de entender que no va a recibir mucha defensa, porque hasta ahora no ha hecho los arreglos con la prensa para que lo defiendan, porque no es un gobierno que tiene prensa. Sin embargo, hay gente que se ha olvidado que cuando usted se desmonta de un carro y se monta de otro, tiene que apagar el carro. Y es verdad, el país está parado. El país está apagado. No ha arrancado todavía. Vamos a darle tiempo, porque hay que comenzar y decir, manos a la obra. Y nosotros le vamos a decir que no tenemos cuchillo que afilar con este gobierno, porque no se puede acusar de nada, hay que darle la oportunidad. Y que no edique de 100 días, porque yo le hago la primera crítica. ¿Qué hizo en los 90 días de transición? Ni siquiera confeccionó su gabinete. Ni siquiera lo ha... ¿No han terminado los nombramientos? Ahora, no es un gobierno de relumbrón. No es un gobierno de viajes. No es un gobierno de frac. No es un gobierno de ricos. Tampoco es un gobierno de pobres. Parece ser que va a ser un gobierno de transición y que va a llevar las cosas suaves. Parece. Y hay que entenderlo así. El que está gobernando parece que es auténtico. Un sanjuanero auténtico que luce austero, luce austero, luce que no le interesa mucho, pero no tiene que ser clandestino, porque se han clandestinizado la gente del gobierno y el jefe de ellos. Hay una propuesta y es que los peledeístas, si quieren defender el accional del gobierno, ayer dijo Víctor Canto algo y no lo completó. Yo creo que una forma de usted defender la educación, es decir, todo el mundo que trabaja en el gobierno y todo miembro del Partido de la Liberación Dominicana va a colocar sus hijos en escuela pública. Eso sería una medida bonita. Y también podría ser que todos los seguros del gobierno lo tenga Senasa. Y puede ser también que todo el dinero del gobierno y de las instituciones autónomas se coloquen en el banco de reservas. Y también sería bueno decir que todos los seguros del gobierno estén en seguros banreservas. Pero la empresa privada no lo va a permitir. Pero sería bueno. La emisora del Estado Dominicano no tiene anuncio del Estado. No tiene apoyo del Estado. No, no tiene anuncio del Estado. Entonces se quejan de que ese canal sí es malo. Sí es malo. Pero ellos no cumplen con la ley que dice que el 10% de la publicidad debe ser entregada al canal del Estado. Hay una noticia de que los 90 mil galones de gasolina que aparecieron era slope. Yo quiero decir una cosa. Yo no sé si esos son slope o no. Quieren decir que cuando limpian los barcos sacan una resina parecida como al fuel oil y la botan aquí. Aquí es que limpian los barcos. Y yo les quiero decir con conocimiento de causa. Eso no es verdad que es el lobo. Eso eran 90 mil galones de combustibles que un oficial de la Marina descubrió y armó un lío. Lo que pasa es que parece que habían otros marinos en el asunto. ¿De dónde viene eso? Se resulta que Venezuela le vende a los venezolanos el combustible perdiendo muchísimo dinero. Con un dólar usted le llena un tanque a un carrito de 10 galones. Entonces ellos cogen ese combustible, lo compran, lo llevan a Colombia y lo traen a Santo Domingo en barco. Esa es la historia de ese combustible que llega de contrabando. Que sería bueno que transfieran el beneficio. Ahí están los sindicalistas. Señores, eso va a traer un problema. Miren lo que va a pasar. El gobierno subsidia el transporte dándole gasoil a los sindicatos. Ese gasoil no se le vende a los choferes. Ese gasoil se le vende a algunos choferes. Y el dinero se lo ganan los sindicalistas. Va a haber, oigan bien, va a haber una protesta grande. Posiblemente se vayan a la huelga. Porque ese es un negocio de los sindicalistas. De los sindicalistas. Y con el negocio de los sindicalistas, ellos lo que hacen es que presionan y se van a la huelga. Lo que tenemos que hacer es nosotros irnos a la huelga contra ellos. Porque ellos no están transfiriendo esos beneficios. Nosotros le podemos llevar a la autopista Duarte, para que ustedes vean con sus ojos, estaciones de combustible clandestina. Que ellos le venden a todo el que pasa por ahí. Dos pesos menos. Dos pesos menos el gasoil. Y no a los choferes que transportan gente. Así que yo les voy a decir una cosa. Es un pleito. Se va a perder porque todos los gobiernos han perdido los pleitos con los sindicalistas. Todo. De Balaguer en el 61. Que se llevaron al gobierno. Porque no hay forma con ello. Así es que. Ese pleito viene. El embajador de Estados Unidos tiene la esperanza de que Danilo cumpla sus promesas. Qué raro. Y ayer habló de los asaltos de la autopista Duarte. Yo me encuentro raro que el embajador no se ponga en contacto con el gobierno y le haga su denuncia. Sino que la está haciendo en forma pública. Parece que hay un enfrentamiento. O ellos sospechan que son las autoridades los que están en él. Es diciéndole al país. El que manda soy yo. Pero es raro porque Izaguirre no es así. ¿Por qué lo está haciendo Izaguirre? Porque los dominicanos, los buenos dominicanos. Los recomiendan. Los recomiendan. Ahora, a mí se me ocurre pensar, ¿por qué él no tiene una reunión con el de la corporación y le dice, Estados Unidos quiere ayudar a resolver el problema energético. Y vamos a sentarnos con los generadores norteamericanos. Y los contratos sobre la mesa. Y vamos a ayudar al país a resolver su problema. No, no, vamos a vender más y hacer contratos nuevos porque para eso fue que yo vine. Yo creo que Agricultura anunció, anunció o no, se supo, que tiene contacto con todos los sectores de la producción nacional. Con todos los sectores, la sal, la azúcar, la habichuela, el pollo, el cerdo, la leche, los vegetales de constanza, los plátanos. Para poner en marcha el mercado de mayoristas del Mercasanto Domingo. Si hace eso, lo puede hacer rápido porque para eso no se necesitan fondos. Eso mismo genera su fondo. Lo puede poner a marchar inmediatamente. La secretaria de Educación, aunque no tenga el presupuesto este año, se puede reunir con todos los suplidores de educación. Y puede pasar a obras públicas o a la supervisora o a quien sea. La construcción de las 10.000 escuelas que quiere hacer Danilo y arrancar ahora mismo. Porque aquí hay escuelas que son prefabricadas, que en tres meses se pueden hacer. Igual que los dueños de empresas reciben cada día a todo el personal para pedirles que le ayude con los libros de los muchachos. ¿Por qué no incluyen los libros en el presupuesto y le dan los libros a los muchachos en las escuelas públicas? Son 5.000 pesos que hay que buscarle a todo el mundo. A todo el mundo. Cuando la prensa no tiene temas, se jode cualquiera. Le tocó esta semana a Miguel Pimentel Caret y al Tribunal Constitucional. Señores, el Tribunal Constitucional se formó por primera vez. El gobierno le entregó un local en Inéspre. Y le entregó una yipeta a cada uno. Yo no creo que la defensa del doctor Ray haya sido buena, pero yo quiero decir una cosa. ¿Qué es lo que quieren? Que los jueces anden a pie. Tienen los sueldos del presidente del Tribunal de la Suprema Corte. No se puede tener los jueces pasando trabajo. Que se quiten esas mojigaterías de arriba. Que eso está bien. Un vehículo con seguridad para los jueces es necesario. Aunque a uno le moleste, es necesario. Alguien tiene que tener la seguridad de aquí. Para que puedan dar una sentencia. Me dio pena, vean, Milton. Decía, no es que cuando entramos aquí nos ahogamos ahí debajo del puente. Esa no es la razón. Es que un juez del Tribunal Constitucional, en toda parte del mundo, anda bien montado y bien cuidado. Y bien pagado. Entonces, yo creo que eso no tiene que ser motivo de defensa. De que cotaron 65, cotaron 95. Cualquier vehículo nuevo vale 30 mil dólares. Pero yo quiero ver la licitación. Es que no fue el tribunal que compró, Maxi. Fue el gobierno. Fue el gobierno que entregó el local de Inepre con las 10 guaguas. Quien sea que la compre, doctor. Yo quiero ver la licitación. Señores, arrancó ante ayer a funcionar las denuncias de que hicieron las informaciones que dio Quirino y Figueroa a la DEA. Tenemos dos días que se están tomando medidas. Aquí se ha dicho que las autoridades norteamericanas lo que quieren saber es cómo el narcotráfico recibe apoyo. Militares, jueces, fiscales, políticos, legisladores. Los mismos agentes de la DEA que todo el mundo sabe que Figueroa era doble agente y que tenía complicidad en Puerto Rico. También los que compran cargos y los que venden cargos. Señores, porque si hay una persona que le da a un político un millón de pesos mensuales, ¿es porque tiene que buscarlo de algún sitio? Un millón de pesos mensuales. Aquí hay un político que recibe porque consiguió que lo mantengan en el cargo. Eso no se puede. Entonces, ayer con la detención del exdirector de prisiones, se pone de manifiesto que la prisione protegía a un narcotraficante. Pero quiero decir, ese narcotraficante no está preso. Ese no está preso. Estuvo preso. Entonces, se le va a poner la cosa un poquito difícil porque Domínguez Brito y el fiscal Villalona, que son los encargados de lavado de activos y de la Procuraduría, no están dentro de una organización para proteger nada, sino que van a sacar las cosas tal y como son. De manera que anteayer arrancó el asunto. Vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a hacer una pausa y vamos a saludar al doctor Hanna, pero antes vamos a vivir primero porque aquí hay que comer.